Y se determina la función de R en R sabiendo que la segunda derivada en X es X cuadrado menos 1. Y que la recta tangente a la gráfica de F en el punto de acisa X igual a 0 es igual a 1. ¿Qué información me da esto? A ver. ¿Cómo el punto 0, 1? El punto 0, 1 no. Esto me está diciendo que la derivada en 0 vale 0. No. Porque la derivada en la recta es la pendiente. 1 es 0, X más 1. Entonces la derivada en 0 es 0. Yo lo que hago es esto. F' de X tiene que ser la integral de esto. ¿Vale? ¿Pero es la integral? Claro. ¡Anda! ¿La derivada de derivada? No. Es que la derivada de la integral es lo mismo. Entonces tú integras X sería X cubo partido... Más C. ¡Ojo cuidado! Y ahí está el kit de la cuestión. Saca el C. Si F' de 0 es 0, C tiene que ser 0. ¿Sí o no? Pues 0 tiene que ser igual a 0 al cubo partido 3 menos 0 más C. Así que C es 0. Y la primera sería integrar esto. Bueno, esto como C es 0 sería... Sería X cuarta partido 12 menos X cuadrado partido 2 más... Le voy a llamar C'. ¿Puedo sacar C' de alguna manera? ¿Sí? ¿Con el 0 también? ¿Cómo? ¿Con el 0? Con el 0. Sí. ¿Cómo la recta hay? ¿Qué información puedo sacar de la recta? ¿Que F' de 0 es 0? Sí, que la pendiente es 1. No, la ordenada de la línea es 1. No. A ver. Y igual a 1... Es verdad que la derivada es por donde pasa. En X igual a 0, Y vale 1. Muy bien. O sea que F de 0 es 1. Así que sabiendo que F de 0 es 1, esto no es prima. F de 0 sería 0 menos 0 más C' igual a 1. Así que C' es 1 y la función es... Aquí la han hecho de otra manera poniendo ABCD, pero a mí esta manera me parece más lógica. Y más inteligente. Y sale más rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!